Atención Entrando el ejemplar King Winner El número 7 con la Misael Jaramillo Está a 2 del campeón Juan Vicente Tobar Como mayor ganador de carreras en Venezuela a nivel nacional por supuesto Atención Entró King Winner Listos Sigue esperando el juez Partida, salieron los participantes de la primera del programa Está retrasando Manny Pacquiao Queda en el último lugar Janto, el número 6 Se va a la delantera ya King Winner Viene por la parte externa y se acomoda al costado y pasa King Winner a la punta Janto quedó en el segundo lugar En el tercero Go the Tree, el número 9 En el cuarto lugar viene avanzando Lorcaivet Quinto The Little Angel En el sexto puesto está corriendo el caballo Gran Paquito Después está quedándose Basar y Navigator junto con Manny Pacquiao Se quedó Black Treasure en el último lugar King Winner, el número 7 Dominando la carrera, señalando la ruta Janto, el 6, avanza desde el segundo puesto Mientras tanto Lorcaivet se ubica en el tercero Cuando se avecinan ya a la última curva Está dominando King Winner Janto y Lorcaivet tratan de comprometerlo cuando entran en la recta final En la primera carrera del programa King Winner dominando Janto se lanza por la parte externa con Lorcaivet King Winner todavía está en la punta King Winner adelante en el segundo Janto, Lorcaivet mejora por fuera desde el tercero Pero el caballo King Winner El número 7 con Emisael Jaramillo Se coloca a una del campeón Tobar Domina King Winner Lorcaivet al final para el segundo Les ganó King Winner el número 7 En el segundo Lorcaivet Tercero arriba Janto Cuarto para Basar y Navigator Quinto está entrando The Little Angel Luego Black Treasure Go to 3 Enseguida Manny Pacquiao Y Gran Paquito Arribó en el último lugar Arribó en el último lugar